La verdad es que es un placer para mí asistir hoy a esta sesión que habéis de tener en el CIFE. Decía Javier, decía bien, que el hecho de estar bien fuera hablada, pues, parecía muy interesante, a nosotros sí que nos parece interesante que podamos tener gente de la zona sur en nuestra ciudad, en esta ciudad, en nuestra ciudad y en este centro. Quiero que sepáis que el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo está sufriendo una revolución en el último año. Yo creo que es muy importante que seáis conscientes, que seáis conscientes también de transmitirlo fuera, porque yo creo que el hecho de poner en marcha todo lo que tiene que ver con premios al emprendimiento, poner en marcha todo lo que tiene que ver con una instalación de coworking y viverlo de empresas, que es de lo más moderno, o simplemente esta sala, lo que esta sala pasó durante muchos años, pues probablemente desapercibida en el paso por aquí. Ya, por lo tanto, hay que pasar miles de personas, hasta que un momento alguien ve la determinación y la oportunidad de hacer, pues, este espacio para que podamos compartirlo entre todos y todas. Yo creo que eso nos pone, pues, a la vanguardia y en el futuro, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, con la generación de emprendedores, con la generación de empresas, en definitiva, que es lo que nos interesa en nuestra ciudad. Última apuesta que hemos hecho desde el Ayuntamiento, que los protagonistas sois vosotros y no quiero robar ni un minuto, ha sido la apuesta en marcha de ayudas a los emprendedores. Hemos puesto una cantidad de 100.000 euros, es verdad que es la primera vez que lo ponemos en marcha, en funcionamiento, también es verdad que es la cantidad más importante que se pone en un municipio de la Comunidad de Madrid, pero sí que nos parece interesante ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Lo que va a suceder es que ha habido infinidad de peticiones, pero que esto lo vamos a ir incrementando, si la experiencia sale bien, que les estoy seguro de que sí, porque vamos a intentar, vamos a ayudar a nuestros emprendedores, a los emprendedores de nuestra ciudad, y lo vamos a hacer económicamente, pero también lo vamos a hacer con este tipo de iniciativas, porque me parece que es muy importante que alguien venga a contarnos, bueno, pues, que si las cosas salen mal, pues probablemente no pase nada, o lo que pase sea que tengamos que aprender, yo soy el alcalde, soy político, la verdad es que los políticos podríamos hablar mucho de esto, porque probablemente todo el mundo tiene la visión de, me vais a permitir, ¿no? Igual es políticamente incorrecto, pero todo el mundo debe pensar, bueno, la vidorra que se pega a este, ¿no? Bueno, pues no es así, o sea, la vidorra es el trasfondo de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, que no vengo yo aquí a ponerlo al valor, para nada, no creo que me malinterpretéis, pero sí quiero sumar a la jornada de esta tarde, ¿no? Quiero que sepáis, pues que después, detrás de cada proyecto individual, pues seguro que hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, que la mayoría de las veces no está valorado, me ocurre a mí, ¿no? Que ahora mismo lo más fácil es, pues que si vas a un sitio, un espectáculo donde hay humor, de quién te ríes, político, ¿no? Porque al final, yo creo que es lo más recurrente, pues detrás hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, y eso es lo que os quiero transmitir, que a pesar del trabajo, del esfuerzo que hagáis, pues que siempre creo que tenéis que confiar en vosotros mismos, yo tengo mucha confianza en mí mismo, con lo cual seguiré trabajando y esforzándome, pues como el primer día. Por mi parte, nada más, Javier, y todo tuyo. Muchas gracias.